Aquí está con nosotros hoy el arquitecto Gonzalo Rebollo, usted ya lo conoce, capacitador, asesor y conferencista, el líder de la empresa dinámica empresarial. Arqui, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querida Carolina. ¿Cómo está? Muy, muy bien, gracias aquí, queriendo dar seguimiento entonces a este programa de para destilichar, es tiempo de hacerlo. Sí, y que tiene muchas connotaciones porque a veces cuando vamos a recibir visitas pues ahí andamos en el destilichadero. Otros porque creemos que es tiempo de renovar. Sí. Y de dejar que entren las cosas nuevas. Sí. Otros porque bueno ya no hay en dónde meter tanto tiliche. Sí, hay gente que ya no les cabe. ¿Y ahora qué hago con esto? Pero lo más impresionante de lo que dijiste en la primera en la primera oración es que realmente la gente dice bueno es que va a venir visitas y ahora qué hacemos con todo a ver dónde lo metemos ¿Verdad? Y lo empiezan a a meter en cuartos de abajo de la cama en los pobres roperos. Y ahora esas bases o el este. Ah sí que les pusieron cajones ahora abajo de las bases este o estas otras este lo que son los roperos. Toma el ya abuelita ¿Verdad? Y enséñame tu ropero no. Ya venden hasta unas bolsas que en la publicidad dice que van debajo de la cama. Sí y que se le saca el aire para que quepan más o sea no 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 o sea ya ahora guardamos ropa al alto vacío ¿No? Entonces son verdaderamente cosas que algo algo estamos haciendo no quiero decir así categóricamente mal pero no está siendo conveniente no es lo más conveniente en en este en la importancia de inclusive de hacer que que las cosas tienen que dar vueltas o sea si yo ya tengo un suéter que no me no me lo he puesto durante los últimos seis meses en inclusive todo este invierno no no me lo pongo no tiene razón de estar ya en mi closet no tiene razón. Con frío y yo con los suéteres guardados. Sí de veras increíble y puedes donarlo ¿Verdad? Ahora bueno pues si quieres hacer una venta de garage adelante pero tampoco que te quite toda la vida y todo el tiempo aquí es donde nosotros necesitamos aprender a que esto es un proceso conveniente recordemos cuando para los los radioescuchas que que por alguna razón no nos hayan no nos hayan atendido la primera vez que estamos hablando de lo que es una metodología creada por los japoneses cuando les destruyen las ciudades de Hiroshima y Nagasaki hoy hacen unas grandes orbes unas ciudades enormes preciosas pero qué fue lo que hicieron para limpiar ¿No? Entonces utilizan una metodología donde lo primero que hacen es cuidar la seguridad hoy en día ya se habla de seis S más que de cinco S como su su mucha gente lo conoce por cinco S pero como le agregaron una que es la seguridad siempre hay que trabajar en base a la seguridad porque por mucho que te estés esforzando por hacer algo si te caes y se lesiona un cliente se lesiona un empleado te lesionas tú mismo ya no valió la pena todo porque obviamente el ser humano siempre será como como vanguardia lo más importante después de que nosotros ya tenemos esa cuestión de seguridad bien establecida lo que necesitamos es empezar a sacar todo esto porque lo digo hace poquito una empresa empezó a destilichar lo que escuchó el programa y este y empezaron a hacer su proceso de destilichamiento y el problema que le sucede es que a uno se le cae una máquina una cosa pesada en su pie entonces me hablan y me dicen que que pasó dije recuerde que la seguridad tenía que haberse puesto un zapato especial si van a estar cargando máquinas cuestiones pesadas una faja o sea tengo que pensar primero en la seguridad porque después del del niño ahogado quieren tapar el pozo ya no o sea aquí es donde tenemos que empezar entender que la seguridad es fundamental y primordial ahora de qué se trata voy a limpiar un cuarto tengo que sacar todo lo que tengo ahí tratar de sacarlo no dejar absolutamente nada porque porque lo que voy a hacer es despejar completamente toda el área a limpiar ya que dejé limpio completamente te saqué todo me va a dar oportunidad de limpiar si se requiere pintar puedo pintar no voy a tardarme tanto tiempo esto es un proceso también de optimización de tiempos porque cuando yo lo que hago es que quiero pintar pero hay cosas adentro pues de aquí a que estoy pintando después quito después vuelvo a subir ya se me secó el rodillo la brocha ya se secó ya se me hizo dura porque estoy moviendo cosas en lo que eso te está quitando mucho tiempo entonces también es un programa de optimización de tiempos y aparte muy inseguro por supuesto y obviamente puedes lastimar tus muebles o los puedes ensuciar y si fuera alguna cuestión de piel o una pintura de aceite pues obviamente terminas afectando muy feo y si es en una empresa usted puede entregar después los productos con algún problema en la presentación en el empaque no 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 y eso y eso de deteriora completamente nuestra imagen ya que yo despeje completamente todo ya limpie está limpia el área ahora lo que sigue precisamente es que necesito generar un orden o sea que hay ahí para que es este cuarto para que se a ver para que es una caja de herramientas pues para poner herramientas pero y no y por qué meten el taladro el taladro es una herramienta no así como para meterla a la caja como que hay cosas que pudieran ser a lo mejor un una especie de esmeril algunas cuestiones que lleven una cuestión eléctrica a lo mejor esas condiciones ya no son herramientas aquí sería un martillo las pinzas las llaves steel son a lo mejor en una cajita especial los clavos los tornillos todos sabemos que los hombres tenemos tornillos y y clavitos por todos lados pero entonces ahí van los desarmadores cositas por el estilo y esa es la caja de herramientas cuál es mi caja ahora de digamos que de de maquinaria verdad con eso nos vamos a quedar nos vamos a ir al corte y al regresar nos dice para irle dando orden a este cuarto que está recién pintado rezanado sin humedad hay que cosa más bonita vamos al corte volvemos volvemos a los tiliches sí impresionante que a veces inclusive me hacemos mezclas de cosas dentro de un lugar que está destinado para algo pero como cabe pues ahí mételo verdad entonces pues este no ahí no corresponde o sea realmente no pero mientras encuentre un lugar aquí sí ahorita por lo pronto aquí déjalo pero llega un momento en que pues todos piensan que ahí es entonces el lugar y empiezan a meter todas las cosas que también son semejantes y ahí está metido todo entonces cuando nosotros tenemos una si en este caso estamos hablando de una cajita de herramientas pues yo puedo comprar una cajita de herramientas sencilla pequeña de hecho hasta inclusive las venden parece la hijita verdad que la la cajota de herramientas y la hijita en la hijita ponemos lo que sería mi desarmadorcito mi martillito los las cosas pequeñas pinzitas algo que hoy que crees que este que viejo que crees que el ventilador le está haciendo tac 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 o sea que se va a caer está paloteando entonces así como que ah bueno le hace falta nada más este hacerle un ajuste verdad arreglarle oye que crees está muy sucio el el ventilador no sé si te ha tocado que señoras agarren las aspas y pasen su mano por arriba de la aspa y está sucio entonces bueno como le dices mi amor hermoso chiquito bello te quiero le quitas las paletas entonces de acordarse que tiene la cajota de herramientas buscar entre todo eso que tiene ahí un desarmador de cruz un desarmador de cruz verdad que es todo lo que se necesita pues entonces para eso es esa pequeña cajita donde yo tomo esa cajita pequeña llego la acerco la cajita no voy por el desarmador de cruz por favor no se va por el desarmador de cruz se va por la cajita se pone cerca porque cuando estás ahí ahí resulta que no era ese de cruz necesita una cruz más grande verdad entonces pues te bajas por otra no hay resulta que el otro que está ahí atorado porque la última vez que lo arreglaste se te perdió uno y le metiste uno de paleta o de plano entonces bueno para eso es la cajita de herramienta recuerde que también el orden de organización es la optimización del tiempo entonces ya que tengo yo ordenado y organizado lo que estoy haciendo en mi por ejemplo en los refrigeradores señoras les hablaba de las de las zanahorias de los pobres brócolis de la de la pobre que está así sálvame chame agua ni si sálvame o sea de veras pobres zanahorias la última que me tocó ahí los pobres champiñones hazme crema verdad o sea hazme algo pero cómeme ya no me tortures en la cámara de refrigeración entonces todos los vegetales necesitamos empezarlos a sacar sacas todo lo que está en el refrigerador limpia sacas el hielo todo ese hielo es más ese hielo no te preocupes si es de esos que hacen hielito tírale el hielo no importa tírale el hielo y se va a hacer más eso no hay problema aquí el punto es que hay que limpiar completamente todo ese refrigerador por supuesto tienes que quitar el refrigerador de la zona donde está porque abajo hay muchísimas células hay muchísimas células muertas hay muchísimo polvo hay muchas se le cayó una caneca al niño se le cayeron los juguetes a veces a fuego del refrigerador encontramos cosas que ni se imagina hasta rato y hasta los niños claro porque se pueden llegar a quedar allá atoraditas porque a veces les damos venenito de esos que se hacen que se mueran que no huelan feo pero ahí se estancan verdad me ha tocado ver ese tipo de casos entonces sacas todo eso limpias acomodas y ahora qué es lo que va en dónde van las frutas las frutas nunca deben de estar en los cajones siempre deben de estar en un frutero a la entrada del refrigerador porque porque es lo que hace que el niño cuando lo abra sea lo primero que vea recuerde que esto es mercadotecnia bueno usted vende hasta dentro del refrigerador claro que vende o sea el niño tiene que comer lo primero lo que tiene que hacer lo saludable pero lo primero que abre están los yogurts los jugos estos que son de mucha azúcar tenga cuidado con ese tipo de alimentos porque se los está poniendo en primera vista entonces esos deben de estar un poquito más ocultos siempre de primera mano lo más nutritivo en la parte de abajo lo que serían las acelgas lo que serían todas las cuestiones de no sé vestinacas el apio en la parte de arriba ya lo que vendrían siendo las cuestiones o sea que a lo de abajo no metan por ejemplo hasta abajo una papaya o sea porque metes una papaya una sandiota hasta abajo no 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 te va a costar mucho el trabajo levantarlo y vas a lastimar inclusive las este los recipientes entonces tengo que saber acomodar todo organizado tienes dos salsas estas que son de aquí que se hacen en jalisco tienes dos salsitas le quitas una y la vacías en una hay una salsa que ya tiene bien poquita catsup así como que pone el letrero que ya necesitas catsup y ya vámonos o sea y pero cuando llegue la catsup nueva deshazte de esa pero es que tiene bien poquita no le hace que todavía tiene unas gotas bueno hasta las tienen ya todas paradas de ya hasta se están derramando de lo mal que estaba la tapita esa pero bueno el problema es bien la hay parte de eso desde incluso desde saber este poner una mesa desde saber montar también lo que serían los cubiertos todo eso es parte de mi abuela no se les olvide el salero el pimientero y las servilletas mínimo por favor hoy vas a comer y cuando termines de comer recoger tu plato las señoras que siempre me reclaman dicen les digo pero porque todos los sirven un solo plato si es que nadie me ayuda con los trastes señores que usted se volvió la todóloga o sea necesita delegar es que no saben es que no les ha enseñado déjenos que aprendan al final tienen que aprender a lavar los trastes las muchachas los muchachos claro que tenemos que saber los los señores por favor pues si también comiste bueno pero es que también hay usted ya me metió aquí en un vericueto me enojo a ver no 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 usted deje que todo díeme díeme a ver es la parte cultural cómo vamos a hacer que un hombre también se ponga a recoger una cocina eso tiene que ver con la cultura y luego hablábamos de cómo también hemos corrido con la cuestión de que así nos han educado si mi mamá no quiere tirar ningún dilichi porque a lo mejor se necesita lo que me platicaba de la silla entonces voy a tirar la silla no no la tires este yo me la llevo y yo la tapizo si y que tampoco tapizaba la silla aquel nada buen hombre si que cargaba con todo no porque al final lo que te estás llevando es basura si y para qué me traje esta silla yo ni tengo un lugar donde ponerla si y no y no no hay espacio no tengo pero era la silla de mi abuelo porque era la silla que mi mamá venía cuidando desde hace cuantos años si yo toda estartalada si no hay un orden si no hay de veras un amor por ese objeto y no se va a cuidar y no se le va a dar un lugar específico si es que a veces nos sentimos restaurantes así de esos restaurantes que hoy en día ponen ornatos verdad todo ese ornato ahí la silla vieja las cuestiones de la la rueda esa pues nuestra casa no es museo tampoco o sea entonces no puedo estar ahí a lo mejor puedo llegar a tener una una habitación donde tenga mis recuerdos pero hasta esa habitación debe estar ordenada y organizada porque a veces inclusive cuántas fotos hoy en día ya 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 no ya no pasa con las fotografías a estas este impresas pero yo les puedo asegurar que hay gente que ha sacado fotografías que tienen hoy en día con los celulares con las cámaras digitales y que bajan archivos a sus computadoras y ahí están y ni siquiera se ponen a borrar las que salieron movidas eso es basura ni siquiera las integran o sea como decir estas son las de las niñas o estas es de la fiesta verdad separarlas ahí están todas y es que en ese nuevo en esa nueva forma de tener nosotros un almacén histórico o un archivo histórico pero y en esa nueva forma de almacenar información todo lo tenemos en el escritorio no está por carpetas no y para buscar es como un cajón revuelto no si es que obviamente queremos el escritorio está saturado y ahí está donde estamos bueno existe el maletín existe la carpeta y existe dentro del mismo archivo la mayor cantidad de de hojas similares no entonces no necesitaríamos tener tanto tanta tanta información sobre todo bueno te acuerdas que empezamos con 125 megas hoy vamos en un tera no y además bueno podemos comprar discos externos y no nos alcanza y no te alcanza o sea imagínate llenar un tera cuando antes llenábamos el de tres y medio no bueno nos vamos a ir al corte y al regresar ver hasta dónde somos capaces de llenarnos de tilichis y hasta dónde le perdemos la objetividad de nuestro trabajo la vista al negocio cómo hacerle para que todo esté en su lugar bonito inmaculado volvemos perfecto si estamos platicando de cómo nos nos cómo se dice y cómo tenemos que hacer ese destilichadero ahí me cuesta trabajo para limpiar y eso que dijiste de cómo da paz cómo da tranquilidad mental no sí sí el orden de organización siempre le van a dar una paz mental cuando estuvimos hablando de las personalidades en alguna ocasión hay una personalidad que es muy este entilichante que es precisamente la personalidad sanguínea esta personalidad sanguínea son aquellas personas que les encanta tener todo entilichado pero que de alguna manera nada más lo único que necesita es tener un cierto orden o sea puede se ve como entilichado pero no o sea todas las cosas sirven nada más que las tiene todas desordenadas y desorganizadas entonces ahí también se necesita entender que hay un principio estábamos hablando básicamente de las heces que crearon los japoneses que era primero entonces voy a voy a despejar todo limpiar después voy a ordenar todo lo que ya tengo y lo que va dentro de ese de ese cuarto dentro de ese refrigerador dentro de esa la cena dentro de ese closet dentro del ropero dentro de los cajones tengo que definir que va ahí para que lo que no va ahí entonces no tiene por qué estar cada cosa tiene un lugar y en ese lugar debe estar esa cosa entonces así es como debo de empezar a generar mi proceso de organización alguna vez le estaba en un en un lugar donde el barman de un restaurante el problema que tenía es que se le perdían las botellas dices que las tengo aquí no las veo a veces ahí está ahí está hasta me dicen ayer la botella te habla y no te está hablando de bueno y entonces hay que ordenarlas pero entonces como las ordenas y le digo a ver ordenalas por tamaño pues si gustas ordenalas por tamaño entonces cuando las ordenó por tamaño que crees que hizo no sé las puso de la más chiquita la más grande digo no no es que creo que a veces hasta el concepto de orden o de organización no está pues se ve ordenada parecía una una como una escalerita no sé si me explico no que puse una grandotota la corralejo ahí disculpa mi gol que está bien grandota y una bien chiquita no ahora ya las gorditas ya no podemos meter más gorditas pero las puso en ese en ese sentido le digo no yo me decía cuando te dije tamaño es que todas del mismo tamaño todas las del mismo tamaño aquí de esto es un sistema de ubicas visualmente más o menos la botella ya ya tienes una ubicación y que esa es una manera de organizar otra es por colores y por colores entonces dice entonces pongo una de cada color no las ámbar de un lado las azules de un lado las claras de otro las hasta por etiquetas pero eso es precisamente algo que no sabemos hacer alguna vez hicimos un ejercicio en una en un taller donde le compré muchos botones me fui a una tienda de esas de las que venden telas y les compré muchos botones y después los agarré y los metí todos en una bolsa y les dije que los ordenar de organícenlos y entonces todos ahí se trataba de de tomar diez minutos para organizar unos botones entonces no sabían cómo hacerle porque al final de cuenta es bueno por tamaños por colores pero a veces no entendemos que por tamaño es todos los que son del mismo tamaño todos los que son del mismo color pero después el que sean del mismo color pero que son del mismo tamaño después que son del mismo tamaño pero que tienen dos o cuatro hoyitos o sea llega un momento en que tienes que hacer un en tu cerebro tiene que aprender a generar procesos organizacionales de lo de lo general a lo de lo general y disperso a lo particular o sea llegar hasta un momento en que tú tienes todo en particular lo mismo pasa con nuestras computadoras en el caso de su servidor yo también tenía mucho desorden en mi computadora y la manera como hice fue primero bueno a ver yo tengo clientes y puse una carpeta de clientes ya en la carpeta de clientes le doy clic y me abre todas las carpetas de los clientes y afortunadamente están organizados en forma este alfabética y después le doy un clic y abro ahí lo que fue programa dos mil diez todo lo que está en el programa dos mil diez abro el programa dos mil diez y en una pongo las presentaciones o sea cuando fueron las presentaciones de powerpoint cuál fue mi propuesta ahí está todo está yéndose de una cuestión general a una cuestión particular así es como tenemos que aprender también a generar un proceso de organización ya que organice ya tengo organizado ahora necesito establecer un programa de limpieza y mantenimiento las casas más limpias no son las que más se barren son las que menos se ensucian los escritorios como en el caso que platicábamos no es aquel que más se arregle los fines de semana sino es el que menos se desarregle a lo largo de la semana con eso mi mamá ya me comprendió sí ya entendió mi genialidad entonces tengo que tener un sistema organizacional de cuando llego por ejemplo a mi escritorio y que todo lo aviento entonces si no hay quien lo organice entonces debo de tener un método un sistema que me diga todo lo pongo aquí ejemplo los que tenemos las cajitas estas de organización en esas cajitas de organización me entregan una factura entonces cómo cómo se hace la factura se pone voy a explicar el término boca abajo lo escrito para abajo verdad y en ese momento empiezan a acomodarse en orden este de fecha tomas al final verdad tomas al final todas esas las metes en un folder les pones diciembre dos mil doce y se le trae al contador y se acabó o sea es un programita mental organizacional disciplinado por eso qué significa la cuarta la cuarta s la cuarta s dice que nosotros necesitamos empezar a generar un proceso de estandarización estandarización es que lo tengo que hacer lo tengo que hacer lo tengo que hacer o sea es un tengo que o sea tengo que someter mi voluntad en este momento en función a una meta que tengo posterior a esto se le conoce como autodisciplina porque porque si usted ve la película de el diablo viste a la moda es una película donde la mujer llega y le avienta los abrigos y las bolsas a la a la empleada la empleada al fin de cuenta para eso estaba digo no te está para que la maltraten como la maltrataban en la película pero para eso estaba para arreglarle sus cosas verdad ella era una alta ejecutiva que lo que hacía es que generaba movimiento en su entorno y obviamente había cosas gente que tendría que encargarse de las condiciones que estaban alrededor en el caso de cuando nosotros somos unos auto empresarios verdad somos auto empleados y la verdad es que yo soy el único que puede saber dónde está la salsa dónde están los jitomates de desde establecer lo que se le llama el sistema peps de que es primeras entradas primeras salidas es un programa de estandarización me llegan mis nuevas salsas o me llega mi nuevo producto y lo que hago es que luego luego lo pongo encima por obviedad si yo tengo aquí mis productos y me llega producto nuevo no me la lógica me dice ponlo encima si yo ya tuviera un método quito todo hago mi proceso verdad despejo limpio ordeno primero las que acaban de llegar las pongo abajo y encima pongo las que ya tienen una fecha el producto ya más viejo si el producto ya más viejo llego a mi casa traigo jamón pero todavía tengo poquito jamón saco el jamón viejito pongo el nuevo y después encima pongo el que ya estaba más viejecito para que en ese flujo salga primero el viejo pero ese método necesita entenderlo la gente y su cerebro necesita empezar a hacerlo ¿por qué? porque si no hace ese proceso de autodisciplina en ese momento va a empezar a generar una un estrés empieza a vivir un sufrimiento de hecho a esto se le llama precisamente en lo que son las técnicas de Feng Shui se le llaman precisamente una una energía tan negativa en su cuerpo y en su casa que llega un momento en que puede empieza a alejar la abundancia la abundancia es prosperidad es abundancia merecida por ley natural la naturaleza nos ha dado una abundancia pero lamentablemente la gente lo que hace es que como en tilicha satura el espacio y entonces ahora ya no hay capacidad de reacción para hacer mejoras y obviamente cambiar o sea llega la abundancia la abundancia toca la puerta y como todo está lleno dice aquí no necesita nada y se va a la casa de enfrente que bonita manera de explicarlo así de sencillo que es la vida sí palomita palomita y nota nos vamos al corte una palomita de vez bueno nos vamos al corte esto se emprende mujer observe escuche que importante es sacar hacer una este limpieza de los ambientes para que llegue lo nuevo estamos por ingresar al 2013 vale la pena inténtelo no pierde nada se limpia se inmacula volvemos estamos de regreso el programa está por concluir nos queda un bloque pero la verdad es que en los espacios en los que hemos podido platicar el arco y yo van saliendo cosas que son hábitos y que lo vemos como muy normal muy cotidiano y hay a quienes hasta se lo celebramos o nos da risa no el que se viva así y no sabemos todo lo que atrás en nuestra mente en nuestra condición emocional existe sí sí es una son condiciones incluso en donde se habla de de problemas ancestrales hambres ancestrales y ahorita lo vamos a atender nada más cerramos con la última s que vendría siendo la sexta de la sexta ese que es precisamente cuando yo ya me autodiscipliné haciendo todo pero ahora tengo que hacerle un seguimiento porque porque entonces me va a generar una cuestión de monotonía y recuerde que todo lo único que pudo acabar con el amor fue la rutina y todo esto es lo que necesitamos evitar o caer en una rutina donde todo esté igual o sea hay una mejor manera esta es la regla fundamental de todo empresario siempre hay una mejor manera de hacer las cosas siempre se pueden mejorar mis negocios y siempre hay una mejor manera de hacerla y siempre de lo que ya encontré siempre va a haber una mejor manera y siempre encontraremos una mejor forma de hacer las cosas pero hay que estar pensando pero eso lo tenemos que tener en la cabeza siempre o sea esto es una determinante siempre se puede mejorar lo que se está haciendo entonces si yo ya te es que ya está lo que dijo el tipo ese loco de las del arquitecto en el radio ya lo hice sí pero que se puede mejorar o no pues sí verdad que la taza no está correcto que esté en del lado izquierdo porque cuando te la sirven está muy cerca del teclado y le puede caer que te parecería que la pusiéramos en esta zona por ejemplo dónde va la engrapadora porque la engrapadora siempre se pierde pues porque va en el cajón pero está bien que vaya en el cajón o dónde crees que vaya a ver aquí en esa asesoría detalles tan propios como de mi propio de mi isla del espacio en el que yo estoy laborando donde tengo la taza donde pongo el el vaso donde tengo la engrapadora esas cosas que parecieran que no pues no suman no 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 pesan no y tienen un valor impresionante empresas hoy en día las grandes corporaciones cuando se enteraron de la del bienestar personal primero recuerde que lo importante es comer sano segundo estar bien con lo que como porque si estoy comiendo sano pero no me siento bien algo está mal no está checando audio con vídeo por ejemplo una persona dice es que me prohibieron los chocolates cómase chocolate señora agarre un chocolate y cómase lo mañana además déle dos vueltas más al al parquecito o no sé qué quiera ser adicional pero aprenda que en este mundo nosotros tenemos un niño interior y ese niño interior necesita ser satisfecho entonces cuando yo estoy en un lugar que no me está generando esa satisfacción entonces no soy un ente productivo las empresas como las grandes corporaciones este la de los refrescos de cola a las 12 del día tocan un timbre para que todos ordenen y organizen su escritorio su estación de trabajo no importa si eres gerente si eres un supervisor si eres un administrativo ordena organiza en base a esto organiza tu desorden por ti primero por ti para que al terminar no tengas mucho que hacer al final terminas el día y lo único que haces es que pones tu última hoja y encima tomas tu bolso y te sales o sea tranquilo no pasa nada no dejaste ningún pendiente eres una persona eficaz y eres una persona eficiente eres un ente productivo para la empresa por eso hoy en día también estamos a punto de entrar a las fechas de sembrinas fechas en donde se habla de los abrazos el mes de diciembre es uno de los meses más agradables de todo la de todo de todo porque hoy te te vas a encontrar en las plazas a gente abrazándose y no se te hace raro o sea los ser amigos pero no es tanto hoy en día recibimos tantos abrazos le llamaba a una de mis maestras en este en nutrición apapachoterapia decía que nosotros hoy necesitamos apapachos pero saben cómo no vamos a apapachar a la gente cuando tenemos tiliches emocionales cuando la gente no sacó sus emociones cuando se las tenía que decir acabo de ver una una película maravillosa que se llama solo mil palabras es una terapia es una catarsis preciosa que hace una comedia eddie murphy preciosa donde al final lo que dice es yo te perdono papá pero quién eres tú me ha dicho gente hay gente que me se acerca me dice quién te atreves tú a hacer o sea cómo te atreves a juzgar a tus padres pues porque ya no estoy en la época medieval porque estoy en un momento en el que se están viviendo una inteligencia emocional y si yo no me sano emocionalmente en este momento con mi papá que tengo un resentimiento un rencor y tengo que sacarlo tengo que sacar un resentimiento un rencor con mi mamá y si no lo saco estoy entilichando mis emociones y si no estoy sacando mis emociones con mi esposa no me gusta cómo me cocina no me gusta cómo me plancha y me lo estoy quedando no se trata de que reclames se trata de que hagas acuerdos y que destiliches tu emoción destiliches tu sentimiento si yo no soy capaz de expresar mis emociones estás entilichas y me trago todo ya te entilichaste yo le llamo la mochila del pasado todos los seres humanos cargamos una mochila del pasado y hoy en día vemos a personas que se divorcian y digo porque te divorciaste hombre pues porque llegué tarde 15 minutos o sea de veras ya es una exageración era la primera vez que llegabas tarde bueno no 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 o sea bueno o sea es que era una suma y ella entilichó su mochila del pasado y seguramente ustedes ya no tenían peleas histéricas eran peleas históricas y fíjense qué importante porque a veces cuando alguien quiere retomar un tema de algún problema o de alguna situación salen a flote tantas cosas que todavía te acuerdas de tal o cual y sobre todo sabes cuál es el problema que no sabemos discutir no sabemos ni siquiera llegar al punto de decir bueno cómo ves pues entonces cerró damos el rejazo y cuenta nueva pero ha manejado un concepto muy interesante nosotros creemos que discutir es pelear y está estandarizado está generalizado que discutir es no no es discutir es a llegar a acuerdos aprender a decir bueno ya y al final quién se pone de acuerdo cuál es nuestro problema aquí yo no conocemos el idioma yo creo que no entendemos los códigos lo hemos dicho aquí digo una palabra y yo ya pienso que me estás agrediendo y no 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 es una palabra que simple y sencillamente no entendemos y no estamos tú y yo codificados no necesito codificarme con el mundo necesito codificarme con mi familia que él y ella se entiendan que ellos entiendan las mismas palabras para que de esa manera cuando lleguen los acuerdos los dos estén listos y con esto cerramos estaba una señora peleando ve que esos niños están peleando y entonces le dice le dice por qué están peleando es que el que agarró mi naranja no es que es mi naranja dijo ya 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 toma la naranja la parte en dos dice ahí está la mitad para cada quien dije mamá yo quería las semillas mamá yo quería la cáscara o sea finalmente a veces estamos peleando y no sabemos ni por qué estamos peleando entonces les quitas la naranja y les dices qué qué pasó a ver otra vez aquí está la naranja pónganse de acuerdo qué quieren pónganse de acuerdo o sea ustedes pónganse de acuerdo si hacemos eso estamos del otro lado oiga pero hay una parte que todavía bueno ya los minutos nos comen siempre aquí cada que viene y eso que lo hicimos casi de dos horas sí oiga aquí hay una situación hay quienes extremadamente ordenado se pasa de pulcro no tolera una situación fuera de lugar también ahí habría que ver qué patologías existen claro ya traen ahora unos problemas de perfeccionismo y obviamente en este caso ellos no aceptan la imperfección en los demás ellos nunca van a pensar que ellos también pudieron llegar a haber cometido los errores y que para llegar a ese nivel de disciplina pues obviamente tuvieron que haber pasado por muchos procesos que todavía todos no pasamos digo si quieres este ser así felicidades nada más que vas a ausentar a mucha gente de tu casa por eso ni tan ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre sí porque habría que pensar también en un jefe muy desordenado que te trae detrás de él no acomodando todo lo que ya desordenó sí tratando de equilibrar cuando son también que reaccionan y que tú tienes que ir como de las relaciones públicas a acomodar aquello a medio maquillar aquello que ya descompuso pero también habría que pensar en esos jefes que son todo lo contrario y que tú no puedes salirte de sus esquemas porque la estás regando y de este lado la estás regando creo que también habría que ver hasta dónde esa otra parte sí sí y es que nosotros tenemos que esto que les explicamos el día de hoy se tiene que tropicalizar o matizar a un esquema mexicano porque nosotros no somos los japoneses no somos tan 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 cuadrados en muchos aspectos y nosotros tenemos esa libertad pero entonces por eso al final si les dice cuenta es muévele ordenado pero muévete otra vez o sea se ligero se ligero sí que cambia la hora de esta manera y de esta otra forma y a veces hasta les ponen unas etiquetitas este que les dicen aquí va el vaso con la taza de café o sea ay qué estricto no pero puedes despegar ese para esa etiquetita ponerle el otro lado y decir ahora aquí va mi taza de café pero saber que siempre vas a encontrar exacto nos vamos ya el tiempo ahora sí nos comió aquí gracias como siempre gracias a ti a nombre del equipo buen provecho y